Música Estamos de vuelta con más de En la Web, vamos a chequear, los invitamos a que participen justamente en esta encuesta a través del Twitter Arroba BTV Miami se radicalizará la dictadura de Maduro con Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Hasta ahora 90% ha dicho que sí, mientras que el 10% dice que no Deje también, anímense a dejar sus comentarios allí en la parte inferior que pronto pues vamos a estarlos compartiendo con nuestra audiencia Vamos a cambiar drásticamente de tema en este segmento porque hay varias etiquetas trending entre usuarios, sobre todo venezolanos El primero de ellos es la mención Duque Venezuela, esta mención se hizo presente en la web luego de las declaraciones de Iván Duque, presidente electo de Colombia En donde pues se compartieron masivamente online, fue contundente, aseguró que no reconoce al gobierno de Venezuela Y que por ende no enviará embajador a ese país cuando tome posesión de su mandato Declaraciones de gran impacto por supuesto en el Twitter, vamos a verlo de inmediato, parte de estas declaraciones a través de la red social Twitter Sigo haciendo un llamado para la liberación de los presos políticos Y creo que ese tipo de tácticas de acallar las voces de la oposición son nefastas Y yo creo que todos los países que somos signatarios de la Carta Democrática Interamericana Tenemos que hacer siempre valer nuestra voz Y lo tenemos que hacer con coherencia y con contundencia Pero claramente lo que hemos visto en Venezuela además por unas elecciones que fueron abiertamente manipuladas Y que ha llevado a que muchos países no reconozcan sus resultados como lo ha hecho el gobierno de Colombia Pues nos reafirma a nosotros en la idea de seguir buscando una estrategia Bien, esta era pues parte de algunas de las declaraciones que se compartieron masivamente en la web En este caso era la periodista venezolana Caterina Valentino Vamos a chequear en los tuits, esa red social tiene muchísimos comentarios al respecto En este caso sobre este pronunciamiento importante que hiciera Iván Duque el día de ayer Margarita Restrepo dice Bien hecho, Iván Duque no enviará a embajador a Venezuela No vamos a ser cómplices del dictador Nicolás Maduro Y también pues coloca allí una nota de El Tiempo que reseña la información Seguimos chequeando el Twitter, esta cuenta que se llama, bueno es de esta persona, Ison Mayú El Verdugo dice, urgente, el presidente electo de Colombia Iván Duque no reconocerá al dictador Nicolás Maduro Como presidente de Venezuela y también colocan el video que ya pues compartimos para todos ustedes Seguimos chequeando, Emilio Quintana dice, dijo no a la incoherencia Presidente electo de Colombia Iván Duque anuncia que no reconocerá al gobierno de Venezuela Y no enviará embajador a Caracas Pues las personas compartiendo pues esta información apenas pues se dio a conocer Manuel Malaver dice, las declaraciones del presidente Duque hoy con relación al gobierno de Maduro No nombraremos embajador en Venezuela porque no reconocemos el gobierno de Maduro Hay que ser coherentes, por tanto las relaciones se mantendrán a nivel consular Muchas impresiones en torno a ello Pero también hay otras etiquetas en Venezuela, en este caso la mención Diosdado Mientras tanto pues en Venezuela esta etiqueta se posicionó luego de que Cabello fuera nombrado Nuevo presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Las redes se hicieron sentir sobre todo el Twitter con mensajes pero sobre todo críticas En torno a este nombramiento del régimen de Nicolás Maduro Vamos a chequear de inmediato esa red social Alberto Rodríguez, este periodista pues venezolano dice Con escolta militar e himno nacional incluido es juramentado Diosdado Cabello Rondón Como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente En qué momento esto se convirtió en una juramentación como si fuese un presidente electo Y vemos allí que tuvo, fue bastante retuiteado este mensaje 794 tweets y pues también despertó muchos intercambios y comentarios Seguimos chequeando Otra cuenta dice ahora Juramentado Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente El narco hace y deshace en su ilegalidad O sea, país subordinado a él o lo desconocerá como la mayoría de los países Y también pues colocan la imagen de Diosdado Cabello Cuando fue juramentado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente Miguel Otero En el estricto sentido de lo que significa la Asamblea Nacional Constituyente Maduro quedó subordinado a Diosdado Coloca Miguel Enrique Otero Vamos a seguir chequeando Hugo Santaromita dice Se completó la triada de delincuentes en el narco régimen Maduro en la presidencia Delsi en la vicepresidencia Y Diosdado en la Asamblea Nacional Constituyente Toda una colección amponil Dice este usuario Eugenio Martínez, periodista también venezolano Especialista en la fuente electoral Dice Al menos en las redes Diosdado Cabello Será el nuevo presidente de la Asamblea Nacional Constituyente La pugna entre madurismo y chavismo por el poder Es una mala noticia para los venezolanos Y pues también pues coloca algunas otras impresiones en torno a este tema Pues por supuesto muchas reacciones Pero en Venezuela también hay más etiquetas pues calando Y tiene que ver justamente en torno a esta información Que se registró desde la Asamblea Nacional Constituyente Estos tópicos que están trending hoy en la web Porque se dieron varios cambios en el régimen de Nicolás Maduro Durante esta sesión de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente Como por ejemplo el nombramiento de la nuera de Cilia Flores Como presidenta del Seguro Social Las redes muestran intercambios y opiniones críticas En torno a este hecho pues de que todo queda en familia Vamos a chequear de inmediato el portal del Nacional Dice, no era de Cilia Flores, es la presidenta del Seguro Social Vamos a estar leyendo para ustedes este reporte Una noticia que ha tenido bastante impacto por parte de los usuarios Que utilizan las redes para expresar sus opiniones y comentarios Por decisión presidencial Magali Gutiérrez Viña Fue designada como nueva jefe del Instituto Venezolano de Seguros Sociales Cargo que hasta ayer ocupó el ministro de Salud Luis López Quien habría sido removido ante presiones internas y externas Debido a las condiciones críticas de pacientes con condición crónica Algunos de los cuales han fallecido en los últimos meses Y dice pues también las amenazas proferidas contra representantes de la ONG Y sindicatos de salud estarían pensando en la posibilidad de ser reemplazado en el ministerio Pues así reseñaron algunos portales venezolanos estos nombramientos En este caso esta mención, nuera de Cilia Flores, pues es tendencia hoy en la web Vamos a chequear cómo es tendencia en el Twitter Qué tipo de mensajes están circulando Roberto Dennis dice La nuera de Cilia para el Seguro Social, el hijo de Calixto al BSB o Banco Central de Venezuela La esposa de Diosdado al Ministerio de Obras Públicas Para los hermanos Rodríguez la vicepresidencia y un ministerio No estamos en el siglo XIX pero el país se reparte entre compadres Como si fuera una hacienda Este pues es el tuit de Roberto Dennis Continuamos revisando Periodista Marta Colomina Qué nepotismo tan delictivo Hijos, cónyuges, sobrinos, yernos, nueras, primos, amantes, etc Expertos en nada que son colocados en cargos superiores Por eso estamos como estamos Nuera de Cilia Flores es la presidenta del Seguro Social Y adjunta también O coloca la nota de El Nacional que compartimos más temprano para ustedes Jesús Méndez Quijada En un mismo día un sobrino de Calixto Ortega, presidente del Banco Central Una nuera de Cilia Flores, presidenta del Seguro Social La revolución da dividendos Dice Jesús Méndez Quijada Vamos a ver si tenemos otro tuit Sí, tenemos a Catherine Penachío Dice la nueva presidenta del Seguro Social Magaly Gutiérrez Es la ex nuera de Cilia Su mamá Magaly Viña También fue presidenta del Seguro Social por unos meses En 2013 Gutiérrez trabajó en la Asamblea Nacional En la Procuraduría En la misión Amor Mayor Y hasta en el despacho de presidencia Bueno, ahí tienen parte de lo que está circulando en el Twitter Pues de cara a todos estos nombramientos Que se han dado en el régimen de Nicolás Maduro Este proceso quizás de reciclaje Que es lo que dicen los usuarios En esa red social Hacemos pausa Hasta el regreso más ¡Suscríbete al canal!